Me parece que lo había visto todo, pero no. No, en serio. En su sección gustada, un mundo nos vigila. ¿Cómo puede suceder? Caramba, todo, todo, todo. Hay ladronzuelos de todos colores, sabores, sexos y todo. Oye, pero por lo general habíamos visto varones. Sí, 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 digo. ¿Verdad? Y en esta ocasión le vamos a presentar a Lady Tapas. Lady Tapas. ¿Y qué tapa? No, pues porque se roban las tapas de los vehículos, caramba. Fíjate, yo dije, tapas de... ¿Para qué los querrá? De las de... ¿Taparroscas? Sí, de los de los corazoncitos, ¿te acuerdas? Ajá, o taparroscas. Sí, yo pensé que eran taparroscas. Ajá, pues no. De los vehículos. Son tapas de vehículos. Y resulta que, como usted bien y atinadamente lo dice, todos, todos nuestros movimientos están vigilados por cámaras. Vamos a ver qué observaron estas cámaras allá en Las Teresitas. Por medio de un video captado por cámaras de seguridad, los vecinos de la colonia Teresitas evidenciaron que una mujer descendió de su carro y aprovechó la oscuridad de la noche para robar una tapa de vehículo BIT para aparentemente ponérselo al suyo. En el video difundido en redes sociales se aprecia a una mujer a bordo de un BIT sedán en color blanco que desciende de él para acercarse sigilosamente a una cochera donde un vehículo del mismo modelo, pero en color azul, se encontraba estacionado. Tras verificar que nadie la viera, la mujer procedió a retirar la tapa de una llanta trasera, corrió hasta su vehículo estacionado metros más adelante, guardó el accesorio y huyó con él en su poder. Ante esto, los vecinos del sector esperan que se pueda reforzar la seguridad en la zona, pues no se trata de un caso aislado, sino que la inseguridad y los robos a casa habitación son el constante temor de los habitantes del sur de la ciudad, pues anteriormente se han documentado casos de robos de motocicletas e incluso saqueos a templos religiosos. Con imágenes de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.